Llegará la libertad Oh man, ¿por qué no la hacen más complicada? ¿No acuerdas? La cuarta Ya sé que dijiste que las hormonías van a ser complicadas Pero ese coro puede quedar muy épico Va a quedar, no, hasta la melodía está muy bonita Hay que encontrar algo Tú siempre puedes Sí, sí, vamos a hacer Los backings tienen que ser minimalistas Porque la otra, vamos a tener que hacer como un acorde común En el que las notas de la melodía vayan aterrizando Porque si todo lo hacemos paralelo Va a sonar las tres conchitas Ah, las tres conchitas Perfecto El brillo de su nuevo hogar Que solo se encuentra en el viento No piensa en claudicar Entrar al mundo virtual Entrar al mundo virtual Los unen en el mismo suelo Libertad Que no son en el mismo... No hay vuelta atrás Esa grito estuvo mamón El último ¿Ahí está? ¿Esta hormonía? No, la última La que te aventaste, la que dices La metal Ah, sí Están chingados Algo así, ¿no?